Más de 846.800 gaboneses están llamados este sábado a las urnas para votar en unas elecciones presidenciales, legislativas y municipales en una jornada marcada por los retrasos en la apertura de algunos colegios. Estaba previsto que la votación se celebrará entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, pero según los medios locales, algunos colegios no abrieron sus puertas hasta las 9 e incluso a las 11, algunos continuaban cerrados en la capital. En estos comicios de una sola vuelta, el presidente saliente, Ali Bongo, de 64 años, aspira a un tercer mandato de 5 años tras haber ocupado el poder en 2009 después de la muerte de su padre, Omar Bongo, quien gobernó el país desde 1967. Son 12 los aspirantes opositores y la principal plataforma opositora, Alternancia 2023, ha apostado por un único candidato de consenso, Albert Hondo Osa, de 69 años, ex ministro de Educación Superior e Investigación. Los comicios tienen lugar sin la presencia de periodistas extranjeros después de que las autoridades gabonesas hayan rechazado todas sus solicitudes de acreditación para cubrir las elecciones.